¡Muy buenas, caloncitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar hoy de otros, bueno, de otros juegos que, bueno, como ya sabéis, tengo una enfermedad, estoy enfermo, soy comprador de videojuegos compulsivos, aunque no pueda jugar, pero los compro, ¿vale? Bueno, voy a hablar uno por uno en diferentes vídeos, y hoy voy a hablar, bueno, de este, que me he comprado este, me lo he comprado por 12 euros, Assassin's Creed Syndicate, muchos preguntaréis, ¿pero por qué te lo compras si es el peor de todos? Entonces, bueno, es el único que me falta por jugar, y yo, pues, como seguidor de la saga, quería tenerlo, quería tenerlo, lo vi a 12 euros de segunda mano, así que dije, no voy a esperar ni un solo momento más, aparte la caja está en muy buen estado, que es una de las cosas que más me gusta, que las cajas estén en buen estado, y que todo esté en buen estado, coge cuando, bueno, Joel, que es el que me lleva, bueno, uno de los, de los, de los dependientes de la tienda game, que es donde yo compro los juegos, bueno, pues, me lo cogió, me lo dio, y dije, bueno, pues, perfecto, bueno, me lo dio, no, me lo pagué, es evidente, ¿por qué me lo he comprado sabiendo de que es tan, entre comillas, malo? Bueno, pues, para empezar, me lo he comprado porque sé que es mejor, me dicen que es mejor que el, o he leído que es mejor que el Assassin's Creed Unity, el Unity fue una gran decepción, me gustó el juego, pero fue una decepción porque yo esperaba más de ese juego y no me dio ese plus de más, simplemente me dio una jugabilidad un poquito mejorada, eso sí que es cierto, respecto a anteriores entregas, sobre todo el movimiento de parkour y todas estas cosas, es cierto, pero me prefería, prefería mil veces más el Black Flag porque lo veía muchísimo más completo, muchísimo más impresionante, ¿no? Y bueno, realmente el contexto donde se, donde se lleva este juego no es el que más me guste, o sea, no, no a mí, por ejemplo, la revolución industrial no era algo que me llamara, así como, por ejemplo, la revolución francesa, que al ser español, los franceses los tengo un poquito más al lado, entonces, pues, sí que a lo mejor me interesaba un poco más, y siendo, pues, Londres, toda esta época que sí que es muy importante, es interesante, pero no, no es interesante para mí, aparte, todo lo que tenga que ver con el mundo anglosajón, en poquitas ocasiones, según qué cositas, sí que me gustan y otras cosas, pues, no me gustan. Es una opinión, ¿eh? No, no hace falta que haya que pegarse entre nosotros, porque no, yo, pues, idolatro mucho el idioma del inglés, yo siempre he dicho que el inglés tendría que ser el idioma principal en todo el mundo, porque es un estándar que ya se ha puesto, y las matemáticas, sobre todo, en mi caso, tendrían que ser enseñadas en inglés, porque el lenguaje da a interpretaciones nulas, prácticamente, en cambio, si lo decimos en castellano o en español, pues, según qué enunciados, según qué ejercicios, según qué cosas las podemos interpretar de una forma u de otra, y, pfff, he dicho u de otra, o de otra, y, bueno, con el inglés seguramente no pasaría o pasaría bastante menos. Pero, bueno, en esto no es el tema, simplemente el tema es este juego. No sé cuándo lo voy a jugar, seguramente, pues, tardaré unos cuantos meses en ponerme y jugar, porque solamente puedo jugar por las noches, y ahora mismo, y ahora mismo, bueno, esta noche voy a empezar el siguiente, que os voy a enseñar el próximo vídeo. Estamos a día 13 de noviembre, así que cuando veáis estos vídeos seguramente serán diciembre, pero, para que sepáis, y luego los gameplays que saque yo de estos juegos, pues, seguramente ya estarán para el verano de 2018, y ya está, no pasa nada, tampoco hay que dramatizar, ya sabéis que yo los gameplays que hago en mi canal no los, no los hago para, para, para mi propio, para mi propia comercialización y beneficio económico, realmente los hago, pues, porque, mira, porque muchos me lo pedís, y ya está, y punto, pero, así que, bueno, tardaré unos cuantos meses en ponerme a jugar, seguramente jugaré antes a este, antes que a los de Ezio Collection, ¿vale? porque el Assassin's Creed 2, el Lair Mandat y el Revelations, los quiero jugar todos seguidos, y eso va a necesitar un tiempo, un tiempo, y tengo bastantes juegos pendientes, ¿no? Así que nada, quiero acabar aquí con esto, así que, nada, es informaros de que me lo he comprado y de que cuando lo juegue y me lo pase, pues, os diré cositas, ¿no? Os diré si me ha gustado, si no me ha gustado, y todo esto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.